Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 14 minutos, 19 grados la temperatura actual en la capital. Seguimos con lluvias esta mañana aquí en Montevideo y vamos a retomar un tema importante de la semana pasada que tiene que ver con los anuncios del gobierno de adelantar ajustes para hacer frente al encarecimiento de los precios y sobre todo a la pérdida de salario, Nico. Sí, porque el Consejo Superior Tripartito del sector privado se reunió el viernes pasado para analizar la sugerencia del gobierno de que los privados adelanten el correctivo de inflación previsto para el año que viene y que lo adelanten para este año. Si bien el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, hizo un balance positivo de la reunión, todavía no se pueden adelantar resultados porque la propuesta se va a discutir en las mesas de negociación que van a comenzar esta semana. Para hacer una evaluación de lo que fue la convocatoria y un análisis de lo que sería un eventual ajuste por parte de algunas mesas del sector privado es que vamos a conversar con Fabio Riverón, Presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Alejandra Pico, Economista, Coordinadora del Equipo de Investigación del Instituto Cuesta Duarte. Bienvenida. Bueno, gracias. Bienvenido, Sambo. Antes de ir a la reunión del Consejo Superior Tripartito, capaz que conviene empezar con un análisis más general de lo que fueron las tres medidas que presentó el Presidente, el Gobierno en los últimos días, el aumento o el ajuste a los jubilados, a los trabajadores del sector público, y bueno, y este llamado, esta invitación a conversar en estos 88 grupos de los que hemos estado hablando en estos días. ¿Cómo lo vieron? Bueno, no querés dar la parte técnica, yo me meto. Dale, dale. Para nosotros, en realidad, en una primera evaluación, creemos que ayuda, pero que termina siendo insuficiente, en realidad. Y eso es un poco lo que hemos planteado, inclusive hasta en la propia reunión del Consejo Superior Tripartito, planteamos como que eran medidas que se quedan cortas, en realidad. En el sentido de que todos somos conscientes que en Uruguay todo se termina trasladando a precio. Entonces, si esto no es acompañado por una situación donde algunos productos de la canasta básica comiencen a recibir un cierto escenario de control, va a ser muy difícil, en realidad. Y lo que te va a terminar pasando es que en el corto plazo, en realidad, ni siquiera vamos a mover esta situación de ajuste. Y vamos a seguir encadenándonos en esa situación de pérdida de poder de compra, por lo menos de la clase trabajadora, ¿no? O sea, en el documento que se puede trasladar precios y no hay control y que es difícil controlar, ¿no? Pero es muy difícil controlar porque ya han habido experiencias, no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores tampoco, y ninguno ha dado con la tecla de la situación del control, en realidad. Nosotros tenemos en Fuesi a las compañías de los compañeros del sector supermercado y nos lo dicen. El remarque es casi una situación permanente, en realidad, en los supermercados, casi que podríamos decir diaria en algunos productos. Y eso no hay quien lo controle, en realidad. Alejandra, ¿algo que acotar? Sí, nosotros lo que vimos es que era una buena noticia, si se quiere, en el sentido de que recogía una preocupación que nos parece importante, que justamente levante el gobierno, que es la caída en el poder adquisitivo, que están teniendo salarios, pasividades, y que en definitiva está impactando en el ingreso de los hogares, que todavía está bastante por debajo de los niveles prepandemia, si bien creció en 2021. Entonces, desde ese punto de vista, nos pareció que era importante la medida, pero, como decía Fabio, es bastante insuficiente, y también nos parece importante en el sentido de que recoge la idea de que el gobierno estaba teniendo dificultades para controlar la inflación a partir de exoneraciones, y entonces, bueno, trató de atacar la otra pata, digamos, que hace al poder adquisitivo de los hogares, que son los ingresos. Entonces, desde ese punto de vista, la medida es bienvenida, pero cuando empezamos a analizarla, no solo en cómo se anunció la medida, que me parece que habían ámbitos para hacerlo, de negociación, sino que también, como decía Fabio, es insuficiente, no solo en montos, sino también en la gente o en los colectivos en los que abarca, porque bastantes hogares o trabajadores incluso se pueden haber quedado por fuera. Bueno, ustedes señalan eso, los trabajadores informales, los monotributistas, no están contemplados, y en el sector privado, que acaba de comenzar la negociación nuevamente, tampoco hay garantías de que se concreten, recordemos que son adelantos de los ajustes por inflación del año próximo, no es un aumento específico. Sí, eso va a depender de lo que defina cada uno de los grupos de negociación, incluso tenemos algunos grupos que el año pasado habían sido llamados los grupos en problemas, que entraron en un nuevo año de caída de salario real, y bueno, para eso tampoco tenían correctivo, no sabemos qué es lo que va a pasar con ese colectivo. Sí, ahí los grupos en problemas son los más afectados por la pandemia, que estuvieron en un año puente, ¿no? Sí, tuvieron dos años. Claro, tuvieron el año puente que tuvo todo el mundo, y a su vez, cuando el resto de los grupos negoció por dos años, negoció por uno. Deberían ser convocados ahora a partir del primero de julio este año. Uno es el sector turismo, por ejemplo. Eso ya estaba previsto, lo que estaba en discusión ahora es, los que negociaron por dos años, hubo algunos que previeron correctivos de inflación para este año, y hubo otros, que son estos 80 y pico, 88 según dijeron en la conferencia de prensa, que tenían el correctivo de inflación al final del acuerdo. 18 o 24 meses, ahí está la dificultad. Y las perspectivas para esta negociación, ¿cómo la ven? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó el viernes en la reunión? Bueno, ahí el... no todas las cámaras, pero algunas cámaras plantearon su situación de molestia en el sentido de que era como reabrir una discusión que ya estaba cerrada, en realidad. Hace relativamente poco, además, ¿no? Y hace relativamente poco. Eso fue lo que se planteó, en realidad. La constatación también, a pesar de esta molestia, es que algunas cámaras ya se comunicaron, en realidad, con los compañeros que estuvieron negociando en esos sectores para ver si era posible este escenario. O sea que creemos que, en realidad, como decía un poco Alejandra recién, una vez que se abran las mesas de negociaciones, creemos que ahí va a haber disparidad. En algunos lados puede ser que se entienda esta postura política que tomó la Cámara, de que no es una buena medida, rever un convenio, y otras que terminen arreglando. Para nosotros no es rever un convenio. Estamos visualizando una situación excepcional, producto de la inflación, en realidad, producto de que, aparte de los propios convenios, venían con cierto escenario de recuperación salarial. Y estas son las dificultades que el gobierno está encontrando, en realidad, con un compromiso claro que hizo públicamente, es decir, termino el periodo de gobierno sin pérdida salarial. Ese escenario se está complicando y creemos que este cambio de reglas, en realidad, obedece un poco a eso también. El otro día, el Ministro de Trabajo, que estuvo acá con nosotros, decía que el gobierno tenía decidido no inclinar la balanza para ningún lado, más allá de cómo le hubiera ido al sector que le toque negociar. ¿Eso cómo ustedes, cómo lo recibieron? ¿Pensaban que iba a ser así o pensaban que quizás, como había señalado el propio presidente Lacalle, había algunos sectores a los que sí les había ido bien y ellos sí tendrían que tratar de dar este ajuste? No nos llamó a sorpresa, en realidad, porque ha sido un poco la postura política desde las primeras rondas de consejos salarios que tenemos con este gobierno. Un poco el sentido de dejar que la negociación colectiva fluya, en realidad, y no tomar como posturas para un lado o para el otro. No tengo ahora los datos de memoria, Alejandra quizás lo tenga, pero el resumen final que se hizo de la novena ronda, en realidad, plantea que en muchas mesas el Poder Ejecutivo terminó absteniéndose. Eso es producto justamente de dejar que la negociación entre las partes, en realidad, sea la que termine primando y no la situación esa de que el Poder Ejecutivo termine, como dicen ellos, inclinando la balanza. ¿Y en las otras, en las que no se abstuvo, hubo triple acuerdo o se inclinaron para un lado? En muchos casos hubo acuerdo entre las tres partes y en los casos en que hubo votación, que fueron las menos, creo que aproximadamente unas 30 mesas, 29 mesas, en la mayor parte del gobierno votó junto con los empresarios. Solamente en cuatro casos se dio la votación conjunta del gobierno con los trabajadores. Creo que también, yendo a las negociaciones, en el caso del sector privado, esto que sería un adelanto a cuenta del correctivo, porque los que no tenían correctivo este año lo iban a tener a mediados del año que viene, también descomprime un poco la situación de lo que va a pasar al final de los convenios, porque no solamente vemos ahora para este año, y la mayoría de los analistas privados, un desfasaje entre lo que eran las proyecciones de inflación que se incorporaron en los ajustes este año, sino también el año que viene. Entonces, si el año que viene hay que pagar un correctivo de este año sumado a lo que sucede el año que viene, se va a postergar bastante la recuperación salarial, recién se va a terminar dando a mediados del año que viene, y además estamos hablando de correctivos y ajustes, porque después debería empezar el resto de la recuperación, bastante importantes. Entonces, me parece que esto también descomprime un poco la instancia del próximo comienzo de la ronda de negociación. Vos decías recién, Alejandra, que el instrumento que se utilizó ahora es negativo y está en el documento, ¿no? Que es negativo que se haya optado, dice, por anunciar públicamente una decisión ya tomada y saltearse el ámbito de negociación. Para ustedes, ¿qué hubiera sido lo mejor para llegar a un consenso en esto con el gobierno? Convocar al Consejo Superior de Partida, antes de la anuncia, en realidad dice, ¿ahí dónde se defina? ¿Cuáles son las líneas generales a llevar? En particular entre los públicos. En particular entre los públicos. Porque en verdad los privados hizo un anuncio que no se sabe bien qué es lo que va a terminar, porque como decía Fabio, cada uno de los grupos tienen potestad para definir. Sin embargo, en los públicos hay instancias de negociación y ya se anunció cuánto va a ser el ajuste. Ahora, eso, porque lo que he escuchado al ministro decir es, bueno, ahora se convoca a los públicos para discutir, entre otras cosas, y de hecho ya estaba previsto, el calendario de recuperación salarial, pensando en lo que se perdió para atrás. Entonces, ¿cuál sería, por qué habría que convocarlo antes si en definitiva ya hay cosas para discutir a posteriori? Yo creo que quizás el anuncio hubiera sido más feliz respetando los ámbitos de negociación que existen, convocar un ámbito de negociación para que definiera tanto el monto del ajuste como ese monto a cuenta de que iba. Si iba a ser a cuenta del correctivo que van a tener en enero los trabajadores del sector público o a cuenta de la recuperación. Pero eso sí se va a discutir ahora, ¿no? Eso es lo que se va a discutir ahora, pero creo que además, como no era tan urgente, porque en realidad en todo caso el ajuste se va a dar a partir del 1 de julio, y va a oficiar a partir de agosto, lo vamos a ver a partir de agosto, como no era tan urgente, lo ideal hubiera sido convocar a que los ámbitos de negociación lo definieran. En particular en el caso de los trabajadores privados que no se hizo, porque además después hay algunas voces que dicen, bueno, capaz que no debería ser para todos los trabajadores, para algunos, me parece que hubiera sido más convalidada esa decisión si hubiera salido de un ámbito de negociación tripartita. Ahora una preocupación real que se ha planteado y también por parte de ustedes es que la inflación se vaya comiendo incluso estos adelantos de los ajustes previstos para el año que viene, ¿no? Y según la proyección del gobierno, lo decía el propio presidente de la calle, con los ajustes en los públicos y en las pasividades, se estaría cubriendo lo que se estima va a ser un 9% de inflación en este año, que todavía es muy incierto para asegurarle, de hecho, como ustedes decían, las proyecciones se han visto superadas. Para ustedes, ¿cuánto se tendría que haber negociado de ajuste o de aumento? El tema es que ese 9% del que habla el presidente o el gobierno, en el caso de los trabajadores públicos, percibieron un ajuste en enero de 7%, pero era 5,8% a razón de lo que sería la inflación para el año y 1,2% a cuenta de la recuperación. Ahora se agrega un 2%, que si pensamos, por ejemplo, que va a ser por inflación, estaríamos pensando en una inflación en el año un poco menor del 8%, cuando en realidad la mayoría de los analistas dicen que va a estar por arriba. Es decir, se perdería la recuperación. Se perdería la recuperación. Entonces tenemos que pensar, capaz que el salario real no cae, pero vamos a volver a postergar la recuperación en un año de crecimiento de la economía. Y además, en la medida en que la recuperación se posterga, significa que hay más meses que los trabajadores están percibiendo un salario real por debajo del que tenían, y por lo tanto perdiendo esos meses. Son meses que se va perdiendo al percibir menos salario que el que se tenía. De todas maneras, la cancha está abierta. El gobierno ha dicho, bueno, hay mucha incertidumbre, vamos a ver con qué escenario nos encontramos a fin de año. No ha sido cerrado todavía. Sí, pero a fin de año ya habría transcurrido, en todo caso, un nuevo año donde esa recuperación que se había acordado a principios de año o había otorgado el gobierno, es muy seguro, no se va a dar la recuperación. Quizás el salario real no caiga, pero tenemos que recordar que a diferencia de lo que sucedió en 2020, ahora la economía está creciendo. Por eso ustedes dicen que va a haber una concentración de la riqueza mayor. Exactamente, ya creció en 2021, ese crecimiento no fue acompañado por el salario que volvió a caer y va a suceder lo mismo, o quizás no caiga, pero tampoco crezca. Entiendo. Vuelvo al tema que decía Riverón de que necesitan alguna medida que, desde el punto de vista de ustedes, ataje los precios, de modo que no se coma el aumento, el adelanto este, no se lo coman los precios aumentando. Desde ese punto de vista, el gobierno preveía hacer una especie de, no sé si a través de la web o como sea, de planillado de precios para que el consumidor sepa y que eso sea un incentivo, supongo, para los comerciantes para no subir los precios y que se beneficie el que no los sube. Sí. No es suficiente para ustedes porque, ¿qué mecanismo proponen? ¿Cuándo? Un control de precios directo del gobierno en otros países ha sido una medida que se ha implicado, la gente lo ve como Argentina, digamos, Argentina ha implementado ese tipo de mecanismos y a Argentina le ha ido bastante mal en general, digamos, en términos económicos en los últimos años. A ver, cuando se... Esa política que el gobierno plantea, lo de la publicación de los precios y todo lo demás, ya se ha hecho en realidad y no ha funcionado. Eso es un dato de la realidad, en realidad. Nosotros creemos en realidad que, producto del relacionamiento que hay entre las cámaras empresariales y el gobierno, en realidad, hay condiciones para ir a una situación de listado de precios acordados, en realidad. Y estrictamente, en realidad, que se genere cierto compromiso durante determinado tiempo de no incremento. Hay otros paliativos. Puede ser, en realidad, la situación de... Hoy, a través de las tarjetas, puede haber una situación de... Descuentos. De descuento de IVA en algún tipo de producto. Estamos hablando de una canasta, de los productos de la canasta básica, ¿no? Los que son de principal consumo. No estamos hablando de una situación general, en realidad. Así que irían, por un lado, de descuento de IVA, más que por un control de precios general, digamos. Sí, yo creo que... Sí, creo que no se han discutido bien cuáles serían los mecanismos. Me parece que estaría bueno abrir la cancha para que se diera esa discusión. Creo que, como decía Fabio, se pueden pensar en acuerdos voluntarios, que no son controles obligatorios, pero acuerdos voluntarios por períodos más largos, donde incluso se pueda pensar en cuáles serían los incrementos que se dieran en ese momento. Porque lo que pasa es que, normalmente, cuando suben los precios, lo hacen de manera desordenada, y es muy difícil saber si subieron, porque, bueno, se está remarcando sin ninguna justificación atrás, o hay un incremento de costos. Entonces, me parece que se podría tratar de recorrer esos caminos para que hoy los sectores que saben que van a tener incrementos ya no estén remarcando y, bueno, terminemos perdiendo esos incrementos. Ahora, ¿ustedes no los ven como ilegales, los acuerdos de precios? En la medida en que sean voluntarios, no. Son voluntarios. Por eso hablamos voluntarios. Economistas especializados en competencias, en el caso de Sebastián Fleitas, han señalado que el artículo 4 bis de la ley de competencia es bastante explícito en que los acuerdos de precios, en la medida en que hay varios jugadores que acuerdan voluntariamente, no por definición del Ejecutivo, pero acuerdan voluntariamente ir ese camino y acordar un precio, es ilegal, más allá de si el acuerdo es para subir o para bajar. Y el argumento de eso es que se está generando el músculo de generar un precio que hoy puede ser para bajar, mañana puede estar perjudicando al consumidor porque ya queda esa gimnasia hecha para acordar precios. Ustedes no tienen esa lectura. Yo creo que no, pero habría que ver si eso efectivamente no es posible o es ilegal en el marco de las regulaciones que hay en cuanto a la competencia. Pero bueno, me parece que habría que tratar de recorrer esos caminos porque el problema que tenemos en Uruguay es que no tenemos claros cómo se fijan los precios y cuando el precio le llega al consumidor cuánto de ese precio da cuenta de la cadena productiva, de la distribución, de la comercialización, entonces cuando suben los precios, eso bueno, no sabemos si en esas subas de precios lo que tienen las posibilidades de marcar los precios, en definitiva también no tratan de apropiarse de ganancias extraordinarias. Pero acá no hay colusión, por ejemplo. Remarcar y... No notan que en algún momento, no digo ahora en particular, pero se hayan generado hechos así de... Yo creo que en algunos sectores... Comerciantes coludidos para... Yo creo que en algunos sectores que hay como que, bueno, en alguna parte de la cadena componentes más oligopólicos o pocas empresas, puede estar sucediendo eso, que sean remarques que, bueno, es difícil saberlo también porque no tenemos esos datos, pero bueno, en la suba de precios se dan remarques que quizás no se explican por, bueno, las subas que tienen los costos de producción para esas partes de la cadena. ¿Ustedes no están en contra del control de precios tampoco? ¿O les parece que igual hay que hacerlo con cuidado? Yo creo que las experiencias, deberíamos discutirlos, pero las experiencias que hay, como decían ustedes, de control de precios así, no han sido buenas. No han dado los resultados esperados, por lo menos. Por lo menos a nivel general, capaz que en algunos mercados, particulares, como de los alquileres, se puede pensar que sí, pero en términos generales creo que no han sido buenas. Más allá de que ustedes obviamente dicen hay que discutirlo, este tema, el tema de los ajustes, también se ha señalado que de los acuerdos para los ajustes de precios, que al grande, a los negocios grandes, siempre les es mucho más fácil hacerlo porque tienen mucho más ingresos, que podría perjudicar a los comercios chicos, los almacenes de barrio, los almacenes de cercanía. ¿Hay alguna forma de hacer esto sin que el más chico y el que más necesita de alguna forma salga perjudicado? Y bueno, en esos acuerdos el gobierno podría contemplar qué es lo que pasa con las ventas en esos sectores, tomar algunas medidas paliativas. Yo creo que habría que abrir un poco la cancha a tratar de pensar de todas las partes involucradas este tipo de mecanismos y bueno, son bastante nuevos porque lo que habíamos tenido previamente como acuerdos de precios eran acuerdos de fijación de precios durante un mes, no suba. Me parece que sería algo distinto, pero habría que empezar a pensarlo, ponerlo en marcha y ver cómo funciona y quiénes podrían ser ganadores y perdedores y tratar de mitigar a los posibles perdedores. Ahora, en todo lo que están planteando emerge la necesidad de que haya un buen diálogo porque ustedes están planteando soluciones conversadas entre gobierno, empresarios y trabajadores y que haya algún tipo de acuerdo para que esto cada parte ponga lo suyo y se logre... Es decir, están diciendo que las... Por ejemplo, un control de precios decretado no funcionaría. Es decir, acá hay que ir a acuerdos negociados. ¿Hay clima político? ¿Lo ven ustedes como para que se den estos entendimientos? Porque también hay mucho ruido, a veces incrementado por las redes o por situaciones que se dan. Pero, ¿hay clima político para este tipo de acuerdos? Yo, una acotación a la pregunta anterior y ya te contesto. El comercio minorista, en realidad, los convenios de comercio minorista están todos vigentes en realidad y tienen ajuste inflacionario ahora en julio. O sea que no tendrían por qué... Ninguna de esas mesas va a ser convocada en realidad entre las ochenta y pico que van a ser ahora. O sea que ahí no tendríamos el problema. Tampoco las grandes superficies, porque también el convenio de supermercados está vigente, tiene correctivo inflacionario ahora el primero de julio, por lo tanto tampoco va a ser de las mesas convocadas. O sea que ahí no tendríamos mayores inconvenientes si puede haber impacto a través de alguna de las otras eslabones de la cadena productiva. Lo que tú planteabas, en la negociación colectiva, en realidad, si miramos los resultados de la novena ronda hasta acá, el grueso terminó con acuerdo. O sea que Uruguay sigue teniendo un muy buen nivel, en realidad, de diálogo y de conservación de las herramientas de la negociación colectiva. O sea que creemos que es posible. Yo creo que en esto sí influye mucho, en realidad, sobre todo el escenario de las redes, donde a veces en realidad la virulencia se va de mano y termina generando o haciendo pensar que hay escenarios que por suerte no existen. Estamos mejor de lo que parece. Voy a ser muy enfático. Por suerte no existen. A mí particularmente no me ha tocado mesas, en realidad. Fuesis tiene 54, 56 mesas, dependiendo mucho de la convocatoria. No tenemos mesas en las que estemos en los escenarios que uno a veces ve en los mensajes que se dan en las redes. Y vuelvo a aclarar, por suerte, en realidad, yo creo que el diálogo en Uruguay es muy bueno, en realidad. Y en términos concretos, la negociación colectiva sigue dando buenos frutos. ¿Cuáles son las mesas que se abren ahora en relación a cuáles ven que tienen margen para hacerlo y cuáles entienden que amerita una discusión para adelantar los correctivos? Yo creo que debería ameritar una discusión particular. Lo que sucedía con estos grupos, que son sectores que efectivamente estuvieron bastante en problemas, pero también los trabajadores, eso es lo que hay que ver, vinculados al turismo, algunos sectores de servicios, son trabajadores que además pertenecen a sectores con salarios relativamente bajos en la comparación, que estuvieron bastantes meses en seguro de desempleo, percibiendo ingresos que no eran el total de sus ingresos normales. Entonces tendríamos que ver la situación de esos trabajadores que ya pasaron por una segunda ronda puente y que ahora al final no tienen pautado un correctivo. Entonces no hay adelanto de correctivo. Y que si siguen los lineamientos del Poder Ejecutivo, van a seguir con las estimaciones de inflación del gobierno que se van a ubicar, porque eso es lo que se proyecta, por debajo de las reales. Entonces ese grupo de trabajadores, que no son muchos, estamos hablando de unos 50.000 trabajadores, pero ameritarían un tratamiento especial. Lo mismo creo que los trabajadores que perciben niveles salariales más bajos, porque si bien el poder de compra cae en promedio para todos igual, no afecta de la misma manera al que gana 50 que al que gana 25. Entonces me parece que ahí, y bueno, después quizás las mesas deberían abrir algunas particularidades sectoriales o algunos sectores. Esa es la discusión que se da en definitiva en las mesas de negociación. Que como decía Fabio, hay buen diálogo y hay una mayor parte de acuerdos todavía. Pero para ustedes en esos sectores en particular que mencionas, Alejandra, debería haber por parte del gobierno algún incentivo mayor o que por lo menos empuje para que haya una... Sí, debería haber un tratamiento. El compromiso que hicieron el viernes en realidad es que previo al primero de julio va a haber una nueva convocatoria del Consejo Superior Tripartito, donde el Poder Juditivo va a poner arriba de la mesa los lineamientos con los cuales se convocaría esta ronda de los sectores que vienen de un segundo periodo de convenio puente. Bien. Fabio Riverón, Alejandra Pico, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Buena jornada. Amigos actuales.